Chapuzón ahí Este es off-roading que le llaman los gringos Puta, mira este barranco así se va, nos matan De la máquina y puto, ¿dónde está? Yo creo que una copa la van a dejar de ahí ¿La viste? Si, la vi Y ella no se Viene del lado, nos matan Hijo, ¿tú te olías a pegar esa piedra, man? Y siempre tocan ahí en Santiago Si, siempre en Santiago Igual hemos salido a Valparaíso Ajá Allá están las cascadas, perdón que te interrumpa ¿La viste? Oh, si Por ahí se ve que cae el rango